Super Fight de MMA a la distancia de 3 asaltos de 5 minutos cada uno, pactado en menos de 84 kilogramos. Y en la esquina roja, desde las Islas Azores, Portugal, del Chiapas Fighting Team, con 11 peleas, ganador del torneo maravilla de boxeo y de varios torneos de Jiu Jitsu brasileño en Portugal, demos la bienvenida al gran guerrero portugués, Luis Correa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vemos una calurosa detenida a Luis Correa, el guerrero portugués! Y en la esquina azul, llegador de Brasil, afincado en España, del gimnasio fractal, con 4 peleas amateur y 4 victorias, dos como profesionales, una de ellas ganaron por fin la dedicación, 8 veces campeón de Jiu Jitsu brasileño, en diferente de molinidades. ¡Vemos la bienvenida al radiador hispano-brasileño a Prister, Gerson Moreno! Y aparece Gerson Moreno en acción, como se acerca poco a poco a la que son sus profundidades y a donde espera llevar a Luis Correa, el peleador portugués. Categoría de peso medio, dos peleadores muy altos, pero contra 84 kilos César, cuidado con el punto. Se pone la cosa seria contra algo, aquí va a haber guerra pura, dos peleadores experimentados, de buena envergadura, buen tamaño. Aquí no va a haber nada, no va a haber tregua, ni prisioneros, ni nada, va a haber auténtica guerra. Luis Correia en la esquina roja de Portugal, se enfrenta a Gerson Moreno, el hispano-brasileño, que cuenta sus peleas por victorias en el primer asalto, sabe noquear, sabe someter, 8 veces campeón de Jiu Jitsu. Y el colegiado, Manel, será el que dé el inicio del combate, les dice que se acerquen a los dos peleadores, les va a dar las últimas instrucciones. Mayor envergadura de Gerson, veremos a ver cómo resuelve Luis Correa esa diferencia de envergadura, quizás yendo a derribar, pero Gerson tiene un muy buen suelo. Gerson, acompañado en la esquina de David Mora y de Julio César Girino, que quiere dejar la victoria en España. Gerson, el hispano-brasileño, representando la ciudad de Madrid. Vemos que es un peleador muy alargado y hemos tenido la oportunidad de hablar con él, y es un peleador que disfruta mucho de los instantes previos de las peleas, los careos y demás. El portugués viene a intentar robar esa victoria en terreno de Badalona. Veremos si Gerson consigue acabar esta pelea, porque es un finalizador, ¿eh? Sí, sí, no deja, no quiere dejar las manos de los jueces, quiere acabar sus peleas. Y arranca el combate, vemos la distancia, diestro contra diestro. Más estilizado, más estirado, Gerson Moreno. Sí, bastante tranquilo, se le ve tranquilo, midiendo. Mantiene mucha distancia, quiere saber dónde posicionar ese middle kick. Ya sabe más o menos dónde se encuentra su contrincante, Gerson, estudiando, antes de hacer el show que tiene preparado para esta pelea. Ahora combinación, se pasaba de fuerza y casi tropezaba. Buscaba cómo conectar ese 1-2. Mucho cabeceo, muy bonito, para ver cuándo entra, cuándo no. Gerson parece ser que tiene la ventaja del suelo en caso de encontrarse, pero creo que quiere acabar esta pelea de pie, cambia de guardia ahora mismo para hacer esa patata oblicua. César, cómo me gustan los peleadores que cambian de guardia, ¿eh? Sí, además le dan un... hacen un cambio de... le cambian el chip de su rival, porque lo que tuviera preparado podría no servirles cuando cambien la guardia. Oye, menudo encontronazo había ahí, ahora tira la combinación de golpe al cuerpo. Luis de momento se siente entero, Gerson con las manos bajadas. Gerson intentaba ese golpe largo y empiezan a vacilarse entre ambos peleadores. Parece que tiene una brecha en la cabeza del peleador portugués y Gerson le espera. Gerson está muy tranquilo, muy, muy tranquilo. Prácticamente estático, midiendo y no... como si no se sintiera en peligro. Menudo susto se va a dar Luis cuando se vea empapado en sangre y no sepa por qué. Sí, no sé exactamente qué ha sido, quizás en uno de esos encontronazos se haya... Cuidado, intentaba tirar la rodilla voladora, pero contraatacó muy bien el peleador portugués. Sí, decía que quizás esa brecha le haya abierto un codo en esos encontronazos, pero un codo accidental más bien. Luis buscando ahora atacar, Gerson aprovecha las dimensiones que le da este ring de Miss Fight para intentar su show. Le vemos con las manos bajas, arriesgando, pero también cogiendo más posibilidades de lanzar una mano que no se espere su rival. Ahora tiraba la mano pesada y creo que ha conectado Parpareda varias veces. Luis intenta sobreponerse a ella y la combinación no le llega, hay mucha distancia. Gerson quiere acabar esto con una mano, ¿eh? Sí, no quiere entrar al derribo, quiere probar sus manos, pero Luis Correia no se lo va a poner fácil. La izquierda, buen crochet y Gerson le sigue pidiendo, no querías calentar al público, pues toma dos tazas, cambia guardia, levanta una mano, señalo. La gente le dice, quiero pegarme aquí, le pide, sonríe. Esto a veces acaba muy bien y a veces acaba muy mal, veremos cuál es la historia. Y ahora sí el derribo, coge una pierna, consigue engancharla, le va a derribar, le intenta mover. Sí, intenta coger algún tipo de guillotina, pero ahí no tiene nada. Gerson se pone, ha conseguido pasar, control lateral, intenta buscarle la espalda, se posiciona por encima. Intentará Luis utilizar la pierna esa que le queda, pero no, le va a coger la espalda a Gerson. Tiene cogida muy bien, la mano por debajo, el brazo. Bueno, los golpes ahora, entre tres golpes seguidos, Gerson trabajando. Cuatro, cinco, le va a enseñar cómo se hace, sigue golpeando. Hemos visto que las peleas en Gran Ampawn acaban rápido. Busca entrar con la mano ahí, sigue conectando, ya tiene metida la mano. Y ahora va a ser el mataleón, está cerrado, intenta sacar el brazo como puede. Vamos a ver, Gerson que intenta estrangular solo con una mano. Le está intentando estrangular solo con una mano en el mataleón, se siente muy cómodo. Lo tiene muy cerrado. Se le escape ese brazo, se acaba la pelea. Está trabajando dos brazos contra uno. ¡Ah, se escapó! Y Gerson lo quiere acabar. Está a punto. El árbitro lo ha parado, no sé si lo quiere meter, no sabemos si acaba el combate. No, 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 dice Gerson que no, qué tranquilidad. Y lo va a celebrar, Gerson, esta victoria que acaba de obtener. Victoria silenciosa. Silenciosa, ¿no? Porque... Se acaba el combate, ahora si Manel nos da la señal de que esto se ha acabado. Y Gerson que entró como un depredador y cazó. Cuando come, calla. Ha cazado en calma. Gerson que estaba montando el espectáculo y cuando él ha sentido el palmeo le ha soltado. ¿Y qué te pasa, Gerson? Que todas tus victorias las consigues en el primer asalto. Ojito al peleador hispano-brasileño que saca las dos banderas ahora. Que celebra su victoria en este Mixed Fight 47. Y recupera la actividad y pone a todo el pabellón en pie. Este anfiteatro se cae con la victoria de Gerson Santana, Moreno. Oye, César, buen enfrentamiento arriba. Gerson iba conectando las manos. El derribo quizás ha habido un momento en el que quizás no ha sido muy limpio. Pero cuando lo ha conseguido poner abajo ha hecho lo que ha querido. Ha tenido, vamos, muy superior en el suelo. Y Luis Correa ya no ha podido prácticamente ni defender una sola posición. Escuchamos. Y ahí está David Mora coronándole como el rey de este Mixed Fight. Volviendo a acabar su pelea en el primer asalto. Ojito al futuro que tiene este peleador de tan solo 25 años. Sabíamos que es una máquina en el suelo pero no le da nada de miedo de mostrar sus tremendas habilidades en el pie. Se harán la foto de rigor y tenemos aquí a un genial prospecto que va a llegar muy lejos.